Clarice era una niña muy pobre que no tenía dónde ir, porque sus padres la habían dejado. Su vida era un fracaso y vivía en la calle. Ella soñaba con muchas cosas, como tener una casa propia, viajar, pero las personas le decían de que no se iban a cumplir y que ella solamente era una pobre que no iba a llegar a ninguna parte. Ella se ponía muy triste, pero igual tenía un poco de esperanza. Pero un día llegó Dios a su vida y ella se puso muy feliz. Pudo ver de que Dios estaba con ella, aunque ella no tuviera ningún amigo, pero Dios siempre estaba con ella. Y ella tenía mucha fe de que se iban a cumplir todos sus sueños. ¿Tú crees de que se iban a cumplir los sueños de Clarice? No te la pierdas muy pronto, en el año 2013.